Adam Lambert anuncia de sorpresa el lanzamiento de su nuevo single y aquí te voy a contar todos los detalles. Yo soy Darko y estás en Pop News, el canal de las estrellas. Sorpresa mayúscula, hoy mismamente Adam Lambert publicaba en sus redes sociales que tendría una sorpresa. Nueva Hora sería revelada y Nueva Hora después ha anunciado que el próximo 30 de junio, una semana por delante, queda para el lanzamiento de su nuevo single. Veremos si va acompañado de un nuevo disco porque como bien sabéis ya el verano pasado estrenó una canción que no venía acompañado pues ni de ningún disco, ni de una reedición de su anterior trabajo discográfico. Aunque sí que se sabe que está trabajando en Nueva Música y en su próximo trabajo discográfico, no se sabe si realmente este va a ser el lead single. Conoceremos todos los detalles porque sabe muy poquito referente a su próximo trabajo discográfico, me imagino cara al lanzamiento. En el próximo 30 de junio sabremos, bueno, me imagino que antes sabremos cómo se titula la canción. Lo que sí que es cierto es que ya ha dado un adelanto de la canción y suena bastante bailar, quizá en la línea de su anterior trabajo discográfico. Así que podremos esperar un poquito ese sonido, aunque eso sí, un poquito más con un giro, ¿no? A mí personalmente me ha recordado bastante a su anterior disco, pero también muy diferente, ¿no? Es un disco, o sea, es una canción que se ve que es quizá bailable, aunque nos puede sorprender, pero es diferente de todas las canciones que publicó en su anterior trabajo discográfico. Así que os iremos traiendo toda la información de lo nuevo de Adam Lambert, que nos cae de sorpresa, no lo esperábamos, ¿eh? La semana que viene ya tenemos el lanzamiento del primer single y os traeremos aquí en Pop News toda la información de lo nuevo de Adam Lambert. Así que muy atentos. Aquí te dejo los últimos vídeos que hemos hablado aquí en Pop News acerca de Adam Lambert. Y nos vemos en próximas transmisiones.